¿Te apetece darle un respiro a tu cuerpo después de las vacaciones? Pues te animo a participar en este detox online en el que durante 7 días con mi ayuda vas a seguir una alimentación muy limpia que te va a servir para depurar toxinas, eliminar residuos, perder algunos kilillos si te hace falta y sentirte mucho mejor tanto a nivel físico como mental. Ya os avanzo que no es un detox a base de zumos y batidos y que habrá algún para desayunar, pero siempre voy a dar otras opciones para que tú escojas la que a ti te vaya mejor. También utilizaremos muchos alimentos de temporada de otoño y con esto voy a intentar conseguir que te femenilecies mucho con los vegetales, los interiorecies en tu día y de así puedas una vez terminado el detox haciendo estas recetas y que las incorpores en tu día a día. Así pues nos vemos, que vaya muy bien.